Un cañón Mauser. Bueno, aquí el Gripen con un cañón Mauser. Bueno, ahí está un grupo de Zapp. Es el cañón Mauser famoso del Gripen. El van. Vean cada 27. Sí, esto es el 15 minutos. Bueno, todas las armas que porta el Gripen, el Bombas Payway 2, las Gunner, el ISD, el Arran 120. El Meteor también, porta el Meteor. El Brua 61A. Y tiene tanques de combustible adicionales. Bueno, este es el traje de Zapp. Aquí se puede ver el casco piloto. Ahí los bolsillos para llevar los mapas. En caso de siempre se tiene que tener. Las tomas de gas. Para el equipo, para el casco. Ya han conectado a las máscaras de gas. Etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal! 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 y nosotras pasan a Judas Camilla, el portador de Jardim en 9.4, que nosotras a suerte de 200 metros, que nosotras a suerte de 200 metros, que nosotras a suerte de 200 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya no! ¡Maneuora! ¡Vaya no! ¡Maneuora! ¡Maneuora! Dvernado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!